Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Pues nada, por aquí, en Cachica, preparando un poco de comida para cuando vengan mis chicas, mi mujer y mi hija. Perdón. Vamos a ver, quería comentaros, estáis a razón de la publicación del tema del curso de la Federación Española, en el cual está teniendo mucha acción, sois varios los que estáis preguntando sobre el qué, el cómo. Bueno, decíos que este ya es el tercer curso. ¡Joder! Mi catarro. Bueno, y los otros dos han sido un exitazo a todos los niveles. A todos los niveles se ha creado un compañerismo, unos grupos han aprendido, la repera, los chavales. Bueno, yo creo que este va a ser más de lo mismo, o incluso mejor, porque la experiencia va dando un grado a todos. Pero paralelamente a eso, habéis preguntado mucho, 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 sobre, oye, ¿y en mi zona no se va a hacer un curso? Oye, ¿y aquí en Valencia, oye, aquí en Extremadura, aquí en Andalucía, aquí en Cantabria, aquí en Galicia? Bueno, pues la verdad es que eso depende de vuestras federaciones, ¿vale? Depende de vuestras federaciones, de que se organicen y de que creen cursos por la zona. También están los seminarios, no podemos olvidarnos de ellos, que hacemos todos los años, tanto Jesús como yo, vamos juntitos de la mano. Los seminarios de fin de semana. El seminario de fin de semana, por supuesto, no tiene nada que ver con el curso, es un seminario en el cual, aunque se aprenden muchas, muchas, muchas cosas, sobre todo se aprende lo que no hay que hacer, o cómo hay que hacer las cosas para no estraperar el perro. Pero claro, no es un curso de seis fines de semana donde se va a estudiar psicología, carina, método de adiestramiento, se va a distraer al perro, se va a distraer al perro para que sea obediente y que sea feliz. Recordad que es nuestra primera pauta, nuestro buque insignia. Un perro bien adiestrado es aquel que, aparte de obedecer y hacer bien las cosas, es feliz. Pero se va a aprender muchísimo. Hemos dado muchas docenas de cursos. ¿Qué hay que hacer para que estemos en vuestra tierra en un seminario de fin de semana, sábado y domingo? Pues es muy sencillo. Juntaros una cuadrilla de amigos, poneros en contacto con nosotros y concretar dónde, cómo, cuándo, ¿vale? Se trata nada más de eso, de que de una forma u otra vosotros sois los que organizáis ese seminario. ¿De acuerdo? Es juntaros una cuadrilla, viene una asociación de cazadores, viene un grupo de amigos, bien, juntaros, poneros en contacto con nosotros. Oye, Víctor, oye, Jesús, ¿cuándo, cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y nosotros nos desplazamos a vuestra tierra a pasar un fin de semana con vosotros e intentar compartir con vosotros, bueno, pues nuestros conocimientos. ¿De acuerdo? Pues nada, esto quería aclarar porque son tantas la gente que está llamando y preguntando qué. Por mi tierra, por mi tierra, por mi tierra. Pues esa es la manera de hacerlo por vuestra tierra. ¿De acuerdo, chicos? Oye, nosotros encantados de ir a conoceros y pasar un fin de semana de la hostia con vosotros y con nuestros compañeros los perros. ¿De acuerdo, compañeros? Nos vemos en el monte. Un abrazote.